¡Sorpresa! Los ganadores los repartiré, o sea, haré el vídeo de los ganadores, supongo que el viernes, toda la semana para acumular comentarios con la WAX Wallet en los comentarios, que es la forma más fácil de hacerlo para mí. Entonces, poned la Wallet en los comentarios, haré el sorteo y me pondré en contacto con el ganador. Bueno, en realidad con la Wallet no sería necesario, pero esta vez estad atentos al vídeo del ganador porque le pediré el mail. Si no lo queréis poner el mail en los comentarios, lo puedo entender porque son datos bastante privados y en un vídeo lo puede ver muchísima gente y se pone para el spam y bueno. Pero cuando el ganador, pues igual lo hago el jueves y todo antes para tener un día entero para poder ponerme en contacto con el ganador y pedirle el mail. Porque, o si no, lo peor que podría pasar es que al ganador le llegue una Wallet, a su Wallet le llegue una sorpresa, sin saber qué es lo que le va a llegar. Eso podría pasar. Entonces, nada, ¿estáis viendo este vídeo? Pues id poniendo en los comentarios, id poniendo la Wallet, ¿vale? Y ya estaréis participando. Y en el siguiente vídeo cogeré la URL de este vídeo y lo mismo que los anteriores y sortearemos. Y suerte al que le toque y al que no, pues que lo intenten la siguiente. Por lo menos esta peña me van dando prácticamente un sorteo semanal. Y las cosas están cambiando ahora mismo en Farmers, que está la economía loca. Está la economía... De hecho, voy a retirar mientras grabo al 5% de FII. A ver si no sube cuando intento retirar. Pues se mantienen 5, pues ya ves. Nos salimos. Nos salimos. Nos salimos con esto. Fijaos que yo tengo estas herramientas ahora mismo... Las tengo paradas. Las herramientas de que me dan comida y tal... Las tengo paradas porque... Y mira, me he quedado justo sin comida. Porque pienso que me sale más a cuenta comprar la comida... Que reparar estas herramientas. Que repararla... Esta me cuesta 49. Entonces, para reparar esa... Prefiero reparar... Bueno, ahora me pide 30. Pero esta me pide 50 también para repararla. Estas no valen casi nada. Y estas valen tipo 20 o así. Entonces, como está el oro tan caro... Prefiero solo gastar en... En lo justo. En las herramientas que me dan madera y la comida. Como tenía mucha, pues ya la he agotado toda. Y ahora, supongo que a más gente le está pasando lo mismo que a mí. Porque la comida también ha subido. Es gracioso porque... Porque, bueno... No te esperas. ¿Cómo va a ir lo del tema de... 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 Bueno, de la economía del juego. Entonces, todo el mundo debe haber pensado lo mismo que yo. Y la gente está comprando... En vez de vendiendo comida, la están comprando. ¿Por qué? Pues porque no sale... No renta comprar oro para... Para... Para reparar las herramientas de comida. Entonces, la madera sigue estando de puta... Mira, ha vuelto a pegar un... Ya me... Por aquí ya me iba bien a mí. Pues ahora por aquí... Pues fijaros. La madera sigue rentando. El que consiga una excavadora de oro... O... Y esto es lo del día. El que consiga una excavadora de oro... O consiga... O consiga, tío... Una motosierra... Que está jodido porque es pasta para construirla y tal. Pero, guau. Lo que pasa es que, claro... Nunca sabemos cuándo la economía va a dejar de funcionar. Entonces, siempre estamos ahí en ese... En ese dilema. Si arriesgar o no arriesgar. Pero... Pero bueno. Es lo que hay. Así que... Nada. Voy a comprar un poco de comida. Y nada. Y... Y... Y sorteamos. Sorteo sorpresa. ¿Te imaginas que sortean una excavadora o una motosierra? Flipas. Nada, no creo. Será una herramienta tipo un hacha o una caña de pescar. Algo así. Entonces... Vamos a ver. Si me gasto, por ejemplo... 400 Wax en comida. A este precio. Fuá. 400 Wax en comida me da... 174 de comida, chaval. Si es que está carísimo, tío. Está carísimo. Está carísimo. Joder, tío. Es que... Es que... Nada, bueno. Lo voy a comprar. Nada. Voy a comprar 200 Wax. Se me da un poquito. Y iré al día. Hasta que la economía con la nueva actualización... Que ya está muy presente... Mierda, tío. La nueva actualización está muy presente. Vale, este sí que entrará. Y podemos ver aquí... Que ya está como en la anterior con las membresías y tal. Que el primer paso de la actualización fue que aparecieran aquí. ¿Vale? Y una vez aparecen aquí... Ya lo siguiente, chicos... Es la actualización. Y veremos... Y veremos... Lo que es lo que sucede, chicos. Tengo mucha curiosidad y tengo ganas de ver cómo... Cómo se regula la economía y a ver qué pasa. Entonces... Pues nada más, gente. Con esto... Lo dejamos aquí... Y sorteamos una herramienta, me imagino... O una sorpresa. No sé ni si no me han dicho nada. ¿Qué sorpresa, chicos? ¿Qué sorpresa? Poned vuestra wallet en los comentarios... Y oye... Que gane el mejor... Y mucha suerte al ganador... Y bla, bla, bla. Así que nada más, gente. Un saludo... Y nos vemos en el próximo vídeo.